Buenas tardes, compañera. Disculpen la interrupción y ahora la reconexión. Pero era importante dar a conocer que nos visita el general de policía, Vladimir Kolokolsev, ministro del Interior de la Federación Rusa, quien ha llegado esta mañana y quien estará con nosotros varios días. Y también decirle que tenemos delegaciones de parlamentarios de Japón, una distinguida delegación. Saludamos y agradecemos. Y la delegación también de parlamentario alemán. Y en el tuit del compañero hermano Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acaba de anunciar su viaje a Nicaragua para participar en la toma de posesión o en la ceremonia de instalación de un nuevo periodo de gobierno del pueblo presidente. Así que también estará con nosotros Dios mediante, compañero presidente, hermano presidente Nicolás Maduro, con Silvia, con Delsi y Carmen, la ministra, compañero Ernesto Villegas, ministro de Comunicación, también estarán llegando esta tarde. Acompañados, bien acompañados, arropados con el cariño y la solidaridad de tantos pueblos hermanos, vamos a estar en la Plaza de la Revolución dándole gracias a Dios por estos tiempos de victoria, nuevos tiempos, tiempos de victoria, tiempos de trabajo y paz, tiempos de reconciliación y unidad, tiempos de alianza, diálogo, consenso, tiempos, tiempos, tiempos para crecer, para aprender, para emprender, para ir adelante, siempre más allá, con Darío, con Sandino, con nuestros héroes y mártires, con el pueblo como pueblo, vamos adelante, muchas gracias.